El senador del MBP, Charles Carrera. ¿Cómo pasa el tiempo? Porque ya son tres años que dejaste el Ministerio del Interior. Yo dije unos meses. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de invitación, por la oportunidad de diálogo. Bueno, ¿cómo estás observando el panorama en general? Nos estabas escuchando, esta discusión está planteada y sos un hombre que hoy está en la oposición, en el Poder Legislativo y que pertenecías a una fuerza política, pero que a su vez estabas trabajando con esta policía y yo decía hace pocos meses, hasta hace tres años, pero ha seguido en contacto con todo lo que era el comando del Ministerio hace muy poco. No, la verdad que uno... Primero, acá hay un cambio de gobierno. Nosotros hace pocos meses perdimos la elección, se perdió el balotage por poco más de 30.000 votos y bueno, hay un nuevo gobierno que tiene el derecho de desarrollar las políticas que le prometió a esos habitantes que lo votaron. Nosotros tenemos que permitir que ese gobierno se desarrolle. Yo creo que es muy temprano analizar las políticas que está implementando el Ministro Larrañado y su equipo. Hay que analizar, hay que esperar un tiempo para analizar si estos operativos, por ejemplo, van a disminuir los delitos. Es decir, hay que esperar un tiempo para ver si va a bajar o no el nivel de formalización. Nosotros teníamos un nivel alto, existían, cuando dejamos la administración anterior, existían 11.750 personas privadas de libertad. Bueno, eso todo hay que analizar. ¿Qué sé yo? Yo el otro día estuve tratando de llevar el número de homicidios que ocurrieron del primero al 8 de marzo. Del primero al 8 de marzo hubieron 8 homicidios en nuestro país. O sea, decir, ¿qué sirve? ¿Qué sirve que yo agarre un Twitter o un Facebook y genere una noticia como hacía Maciel a través de Fundá? Pero no, eso no le sirve a nadie. Nosotros tenemos que generar políticas públicas que traten de resolver este problema. El problema de la seguridad y la convivencia es la principal problemática de nuestros habitantes. Y en ese sentido, lo que te puedo decir es que nosotros lo hemos discutido y nosotros tenemos la mano tendida a la administración del ministro Jorge Larrañada. Chávez, ¿hay una diferencia que está más marcada en la oratoria que en los hechos? Porque los operativos policiales no son de este nuevo gobierno, como los que veíamos ayer. El pedido de documentación cuando se hacen esos operativos tampoco es de este nuevo gobierno. Y te estaba preguntando justamente, por ejemplo, el pedido de colaboración a la ciudadanía de si se reconoce víctima de alguna de las personas formalizadas con la foto en la página del Ministerio del Interior, también viene de antes. ¿Hay una diferencia más en la oratoria que en los hechos? ¿O realmente hay un encare diferente? Hay una diferencia en la oratoria, hay un empuje nuevo, hay una forma de... Estos operativos lo llaman, por ejemplo, operativos de alta impacto, que son diferentes a los operativos mirador que se desarrolló en la administración anterior. En los operativos mirador existía una coordinación con la fiscalía, con el sistema de justicia, se trataba de hacer una intervención quirúrgica. En este caso son operativos de disuasión y prevención. Lo que buscan es tratar de prevenir los hechos. Por eso eso, es decir, hay que esperar para analizar qué impacto va a tener sobre el licenciado de los delitos. Entonces hay que esperar. Nosotros en ese sentido... Ahora, lo que estás diciendo recién, y que me parece muy lógico, hubo un gobierno que ganó la elección, hay que darle un tiempo de que haga lo que dijo que iba a hacer, que es lo que está haciendo, y ver si tiene resultado o no, si resulta o no. Y si no resulta, se lo criticará. Eso es lógico. Ahora, parece que alguna gente del Frente Amplio no lo comprendió. Porque ha habido... Iban cinco días, no había habido nada grave que pasara, apareció un video de un malabarista en San José, y se incendió el país, digamos. Yo creo que acá lo que está pasando es... Existe preocupación, porque existe preocupación de un accionario diferente. Yo te digo, en el caso del malabarista, a mí lo que me preocupó más, en el caso de San José, fueron las expresiones del jefe policía, Lélez da Silva. El jefe policía dijo, los malabaristas no van a poder hacer el arte callejero en las plazas. Eso está mal. Eso no ataca la convivencia. Lo que ataca la convivencia es la delincuencia. Entonces, me parece, ayer, por ejemplo, creo que el ministro de Larrañada, el ministro de Larrañada ayer lo corrigió. Los malabaristas van a poder estar en las plazas. Claro. También ataca la convivencia, el hecho de... Creo que fue una declaración infeliz, por eso que todos coincidimos que, en realidad, los malabaristas tienen derecho a ser malabares, digamos, o por supuesto. Pero son artistas callejero. Eso no ataca la convivencia. Y también fue infeliz porque tampoco supo defender el procedimiento que habían hecho. Luego, cuando vino toda la información... Pero más tendría que haber explicado que no era un arma larga, porque también eso que uno ve ese video lejos, tendría que haber explicado que era un arma de comunicación letal. Hay un montón de cosas para explicar que tardaron muchas horas en conocerse. Pero eso, ¿qué pasa? Ese es un discurso que está bajando desde el Presidente, la República, el Ministro y los mandos que le están bajando a los que están en la tierra, es decir, los que están realizando este tipo de operativo en el territorio. Y eso es lo que puede generar después situaciones de más violencia. Pero, de todas maneras, la reacción fue un poco desmedida y sobre todo con el caso que veíamos recién de este funcionario que denunció. Ya a partir de ahí hubo tuits de senadores diciendo que se está estigmatizando a los pobres, se está persiguiendo a la pobre. Sí, por eso hay que... Ahí, lo que hablábamos de la estigmatización. Yo quiero ver los tuits que pusieron Daniel Olesker y Carolina Cose en estas horas sobre este tema porque me parece que en eso, Charles, tu postura ayuda a que esa convivencia incluya también a los policías, que es algo fundamental, ¿no? Dice Olesker, los abusos de los últimos días por parte del Ministerio Interior me preocupan mucho. Lo sabíamos cuando Jorge Larrañé de la calle Pou hablaban del pedido de cédula y seguridad. En realidad hablaban de esto, criminalizar la pobreza, el arte callejero y la juventud. Y Carolina Cose, candidata hoy a la Intendencia de Montevideo y senadora también, decía estoy muy preocupada por los excesos cometidos por el Ministerio del Interior, agresiones, abuso de fuerza y malos tratos han sido moneda corriente estas últimas jornadas. La discriminación y la violencia no es la forma. Sí, la verdad, yo no comparto. Yo el otro día también traté de sacar un tuit, pero para bajar un poco... Sí, lo tenemos por ahí también. Para bajar razón, porque hay un documento. Está también ahí. El tuit de Carrera, a ver si lo vemos, porque tiene otro tono claramente. La policía está para proteger a los habitantes y en ese sentido es que apoyamos toda acción que se emprenda para combatir a la delincuencia. Eso no significa que haya que justificar excesos contra quienes merecen protección policial en lugar de abusos injustificados. El mundo no es Twitter, pero los mensajes que se dan en las redes también trascienden. Claro, claro. Yo creo que lo que tomamos conocimiento ayer, en principio yo también escuché ese audio, vi las notas de prensa de ese funcionario municipal que hacía esa denuncia. Lógicamente, ayer vemos las imágenes, vemos otra cosa. Es decir, pero yo creo que ahí lo importante es que hoy hay una policía que pueda rendir cuentas. Eso yo creo fue uno de los grandes cambios de la administración del Frente Amplio. Porque es decir, que haya tecnología, que por ejemplo, que un policía pueda tener una GoPro para filmar el procedimiento, es decir, que hayan patrulleros que tienen un sistema de rastreo satelital. Todo eso sirve para una policía que pueda rendir cuentas. Es decir, y nosotros, hay una cosa, porque yo también he recibido críticas por el tono que he salido a manifestarme en la prensa, he recibido críticas de compañeros. Yo lo quiero decir claramente. Si constatamos un abuso policial, nosotros vamos a ser los primeros en denunciar. Y yo les digo, hay cambios, hay propuestas legislativas que van a llegar en la ley urgente de conservación que a mí me preocupa mucho, que puedan dar lugar al gatillo fácil. Como por ejemplo, el cambio en lo que tiene que ver con la legítima defensa presunta en algunas modificaciones en la ley de procedimiento policial. Que me dan temor a mí. Me dan temor a mí como ciudadano. Entonces, pero me parece que, es decir, acá hay que tener claro que la policía está para protegernos. Hay un cambio, se ha hecho mucha inversión, es una policía que puede rendir cuentas. Digo, y lo que tenemos que tratar de bajar, hay que bajar las aguas y no utilizar el mundo este, el mundo Twitter, el mundo Facebook o lo que sea, tenemos que utilizarlo con mucha calma porque somos representantes políticos y nuestra opinión tiene mucho impacto. Sí, hay casos que se están investigando formalmente por el Instituto de Derechos Humanos, lo decíamos, son 12 casos, ¿qué se sabe de eso? No, yo por ahora no. Lo que sé es lo que ha salido en la prensa, lo que han manifestado los directores de la institución. Digo, hay casos que... A mí me parece que está bien. Si hay alguien que siente que su derecho está afectado, que concurra a la fiscalía, a hacer la denuncia, que concurra a la institución de derechos humanos y a partir de allí, bueno, están dadas todas las garantías, vivimos en un Estado de Derecho y eso son cosas que tenemos que defender. Y bueno, a partir de allí se va a investigar y va a haber una sanción y consecuencias. Hablando de lo que se dice en las redes, fuiste un poco más crítico, aunque también en un tono calmo con el tema del dólar y lo que está ocurriendo en estos últimos días. Lo tenemos también por ahí, ese tuit cuando el dólar está a 43 hoy y tiende al alza, decís vos, beneficiados, agroexportadores, bancos y grupos económicos, perjudicados, trabajadores y pequeños o medianos productores y familiares. El presidente mostró ahora preocupación, pero en campaña alentó la idea. ¿Cómo es este tema? También es cierto que el dólar ha subido en el mundo en los últimos días. Eso es cierto, ¿no? Eso es cierto, hay un problema, hay un panorama muy complejo macro a nivel internacional. Pero también hay que ver las políticas que desarrolla el gobierno para amortiguar esa suba al dólar. Es decir, a nosotros, esto, yo creo que el que tiene y el que no tiene dólares, yo vengo de una familia muy humilde y aquellos impactos, yo me acuerdo que me vuela, nosotros no teníamos un peso, pero me vuela cuando subía el dólar y estaba preocupada. Digo, y eso pasa, el que tiene y no tiene se preocupa y eso impacta muchísimo. Eso va a tener perjuicio a los trabajadores, va a tener perjuicio a la inflación, es preocupante. Yo a mí, a mí, ese sí, ese lo hice con bronca ese Twitter. Porque ahí, ¿qué pasó? Yo veo que, yo me imaginaba, el presidente primero dijo que el dólar tenía que subir el dólar para que tuviéramos competitividad. Yo me imaginaba que la ministra de Economía debía estar preocupada porque eso va a tener consecuencias en la inflación, eso va a tener consecuencias en la pérdida de salario de los trabajadores, en los consejos de salario. Y veía, por el otro lado, un ministro, el ministro Ganarí, Uriarte, festejando la suba al dólar que beneficia a un sector, que es el sector agroexportador. Y realmente veo las expresiones de Uriarte con mucha preocupación. Porque parece que él está defendiendo un interés, un interés corporativo de un sector de la sociedad y hoy está en un cargo público y tiene que defender el interés de todos nosotros. Y no es lo que hacía Mujica cuando era ministro de Ganadería y decía que si bajaba más el dólar él renunciaba y no estaba defendiendo los sectores. No, pero acá hay que tener políticas para todos. Pero de alguna manera... Para los frigoríficos, pero también para los pequeños productores, para los granjeros. La suba el dólar va a afectar a los granjeros, al que tiene que comprar los insumos para producir en Uruguay y eso nos va a afectar a todos nosotros. Y que vende todo acá, además. Y que vende todo acá. Entonces eso nos va a afectar a todos. Entonces me parece que hay que... También de parte el gobierno que asumió hace poco, también ahí me parece que el presidente de la calle va a tener que decirle a los ministros, bueno, tratemos de afinar el coro, ¿no? Porque está bastante desafinado. También es verdad que... Que había un atraso cambiario y lo sabíamos todos, ¿no? Que el dólar tenía que tener cierta adecuación. Eso estaba indiscutible, creo. Eso por eso yo te digo a mí... Por eso yo te digo acá... Ha sido mucho más radical de lo que esperábamos, pero... Muy radical. Pero también ha sido global, también, ¿no? Está bien, pero acá hay que ver que yo creo que las políticas... Las políticas del Frente Amplio, a diferencia de los que hoy nos están gobernando, es que nosotros tratábamos de tomar políticas que amortiguaran el impacto a la población. Tratar de cuidarlos. Entonces yo creo eso. Y no alentábamos este tipo de situaciones que en definitiva fue lo que dijo Astori, que esto no te da calma al sistema financiero. Si tú tenés uno que está en esta posición, perjudica. Con todo respeto, lo que usted decía al principio, acabamos de dejar el gobierno y que dejar que otro haga, Astori, que se acaba de ir, acaba de irse, y dejó un déficit fiscal récord, no había pasado un día que estaba criticando a la ministra nueva. Sí, pero hay solvencias de las cuentas públicas que yo creo que hay que defender también acá. No, no, nadie las critica, pero digamos... No, pero no, acá hay solvencias, porque acá vos decís el déficit, pero yo soy un hombre del interior. Yo soy un hombre del interior. Uno atrás de esos números tiene un montón de políticas públicas. Tenés el problema de la seguridad social, que lo tenemos que encarar entre todos. Sí, todo lo bueno y todo lo malo está detrás. Tenemos las transferencias... Ustedes consideran ser lo bueno, pero lo malo también está. Pero tenemos las transferencias de los gobiernos departamentales. Sí, por ejemplo, todo lo bueno y todo lo malo. La educación, la salud. Yo no digo que no. Bueno, pero son las políticas públicas que tenemos. ¿Y qué se va a hacer? ¿Se van a recortar todas esas políticas? No, no, no. Lo que yo estaba diciendo... El debate tiene que ser ese. No, lo que yo decía es lo siguiente. Con los pros y con los contras acaba de perder la elección, se acaba de ir. Ha dejado problemas. Pero ahí está, Leonardo. Y pasó un día que estaba criticando a la ministra Nueva. Pero hay una diferencia. Ellos quieren llevar una política de ajuste, de recortes muy grande y quieren achacar todo a la herencia y nosotros vamos a salir a discutir porque nosotros dejamos un país diferente. ¿Que tiene problemas? Sí, los tiene problemas. ¿Que hay que resolver algunas cosas? Sí, hay que resolver. Pero que no digan que todo es responsabilidad de una herencia porque acá hay... El tema del déficit es una cosa, el tema de todas las políticas que se han desarrollado es una cosa. Acá hay una solvencia de la macroeconomía y de las cuentas públicas que eso ayuda a hacer frente... Pero hay que combatir el déficit fiscal más allá de esa solvencia. ¿Cómo? Hay que combatir el déficit fiscal más allá de esa solvencia. Sí, lo verdad. Pero cómo... Pero cómo... Ahí está. Nosotros tenemos que combatirlo o atacarlo con la gente adentro y no afuera de las cuentas públicas. También se le está atribuyendo desde el gobierno saliente una intencionalidad al nuevo gobierno de pintar un panorama que no es tal para justificar recortes. Pero es lo que se ven. Acá yo creo que acá entre todos acá hay un tema. Pero Carrera, ¿quién habló 15 años de herencia maldita? El Frente Amplio. No hablamos 15 años de herencia maldita. No, no estoy de acuerdo contigo. Quizás que tenemos que haber hablado mucho más. Lo puedo encontrar en dos segundos. No, no, no. No hablamos 15 años. No, no estoy de acuerdo contigo. Yo lo que creo acá es que... No pasa que algunos más que otros. Puede ser que algunos más que otros. Yo creo que acá hay un gobierno que asumió así como te dije al principio. Hay un gobierno que asumió y tiene que darse cuenta que las elecciones ya pasaron y bueno, y se tiene que hacer cargo y tiene que empezar a desarrollar una serie de políticas públicas para cumplir con su programa de gobierno. ¿Sabés lo que me pasa ahí con el tema este puntual del dólar que es muy impopular la suba del dólar siempre? Pero hay veces que puede ser funcional a pesar de lo impopular a la economía. Lo fue en el año 2008 a la economía uruguaya cuando la crisis internacional el dólar subió en tres meses cerca de 25%. Sí, 28. Después bajó 19. Sí, pero en ese momento de suba ayudó muchísimo a amortiguar la crisis y en ese momento varios de los economistas que ahora dicen bueno, capaz que esta corrección es positiva a mediano plazo más allá del impacto decían que era bueno y aplaudían las medidas que estaban tomando Astori primero y Vergara después. Entonces yo digo capaz que hay que esperar. Yo creo que hay que ir viendo cómo se va desarrollando el gobierno. Nosotros tenemos pasos y el gobierno no ha dado señales. Yo creo que una señal buena sería que la ley de urgente consideración por ejemplo se dividiera en 10 leyes porque yo creo que ellos hoy tienen las mayorías para motorizar que esas leyes salgan al Parlamento este año y que nos den los tiempos necesarios para discutir. Porque realmente me parece que es un cambio de los usos y costumbres de la política uruguaya que en definitiva transforma este instrumento en un instrumento profundamente antidemocrático. Hay demasiadas cosas ahí. Hay muchas cosas. Es casi imposible en 45 días discutir eso. Pero es un cambio profundo porque dentro de 5 años ¿qué vamos a hacer? ¿El gobierno que venga va a sacar una ley urgente de consideración de 1.000 artículos o 2.000 artículos? Digo, a mí me parece que eso es grave y bueno, pero también hay que dar señales del gobierno que hoy está. Me parece que hoy tiene una coalición, tiene mayorías sólidas, tiene diputados, senadores y bueno, habría que motorizar. La semana que viene estaríamos en eso. Pero la posición que tenemos nosotros, nosotros lo hemos discutido en los ámbitos, es una posición de ser una oposición responsable, de ser una oposición constructiva, de defender el legado que dejamos. Porque el Frente Amplio le dejó un legado al país en estos 15 años. Hicieron reformas estructurales profundas y esas son las cosas que queremos defender y nos proponemos defender en estos años. Charles, te hago una última sobre la interna departamental porque ayer lanzó la candidatura Álvaro Villar que es el candidato que respalda el MPP y también Fuerza Renovador en el sector de Mario Vergara que ayer decía que el programa de Álvaro Villar es el programa del Frente Amplio que es un gran candidato intendente y no un intendente candidato y que los Frente Amplistas están cansados de las pujas sectoriales por las candidaturas, que las candidaturas respondan a pujas sectoriales y después agregó que Villar es el candidato de la autocrítica y la renovación. Parecen muchos mensajes dirigidos al interno. Yo creo que Álvaro es un gran candidato. Me parece lo importante Álvaro es que como que representa ese Frente Amplismo del 71. Es una persona es un independiente es una persona fue un gran gestor público es una persona que ha hecho una gran gestión en el Maciel y representa esos valores que son los valores fundacionales del Frente Amplio. Realmente nosotros cuando nos definimos por Álvaro nos definimos con esa línea y realmente creemos que es una gran apuesta y un gran aporte que estamos haciendo. Realmente el Frente Amplio hoy necesita que independientes con esos valores vayan a la intendencia y realmente bueno representa eso representa la renovación también del Frente Amplio. ¿Charles te sorprendió la decisión de postular a Laura Raffo como candidata de la coalición? No, no la verdad que no la verdad que no no he mirado internas de otros partidos me he preocupado por mi interna y tengo una serie de tareas que estoy asumiendo este año como coordinador del Senado entonces tengo muchas preocupaciones y no estoy mirando las internas de otros partidos es muy válido como argumentaba eso lo dicen todos no, es muy válido como argumentaba la candidatura de Villar también calza muy bien con los intereses electorales del MVP a mediano plazo ¿no? No, digo es es una lectura que muchos hacen acá Mujica está poniendo un candidato tiene a Orcia en Canelones domina el escenario saca a Martínez que es un competidor no, yo creo que si le gana a Martínez si le gana no, claro es una buena apuesta es un buen aporte que estamos haciendo la 609 con la gente que está de Vergara que son gente que tenemos visiones diferentes nos une el Frente Amplio pero me parece que es una muy buena apuesta a Montevideo y me parece eso yo lo que destaco de Álvaro son eso los valores esos valores del año 71 un gran gestor público y me parece que eso es un gran aporte que estamos haciendo muchísimas gracias por haber venido con nosotros gracias a ustedes por la invitación el senador charles carrera que estaba con nosotros y vamos a seguir hablando de temas que